Buenos días a todas y todos y bienvenidos a este conversatorio. Para nosotros de la OPSOMS es un gran gusto organizar esto con el grupo colaborador, la Universidad de Salud, la Universidad Nacional de Córdoba y la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a doctores Rubén Torres, Gabriel Acevedo y Héctor Nieto por su impulso en todo eso. Es un gran gusto tener con nosotros también nuestros colegas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, doctora Inma Mateo y del Ministerio de Salud de Perú, doctora Lizarra Guamán, como ponente. Y bienvenidos a ustedes todos, de España, de Guatemala, de México, de Perú. Bueno, quizás espero para apagar el micrófono, por favor. Y solicitaría por favor a todos que pueden apagar sus telefonos, por favor. Adelante, doctora. Adelante, doctora Maureen. Espero que puede ser un primero de varios días, no solamente para reflexionar y intercambiar experiencias, sino también para estimular acción. Sabemos que las crisis muchas veces den oportunidades para el cambio. Hace años estamos hablando del tema de los recursos humanos para la salud y de la necesidad de repensar, retomar y reformar la situación de la gestión de su trabajo, su salud y su seguridad. Y estamos como región avanzando. Los países de esta región aprobaron en 2014 la Estrategia de Salud Universal y en 2017 un Plan de Acción para los Recursos Humanos, conociendo plenamente que el tema de recursos humanos es un nudo crítico para avanzar hacia salud universal. Asimismo, en 2019 los países aprobaron un Plan de Acción para la Calidad de Atención, impulsando un cambio de paradigma hacia la atención central de las personas y sus comunidades. En estas tres estrategias y planes de acción, la gestión, salud y seguridad de los trabajadores es central. Ahora en 2020, esta pandemia está desnudando y agudizando la salencia. Y es que existen y los desafíos que tenemos adelante en los sistemas de salud. Que estén más órdenes de magnitud atrás de la curva en cuanto a los recursos humanos necesarios para hacer frente a esta pandemia y asegurar su salud y seguridad. Y estoy hablando no solamente de los trabajadores en los servicios de salud, que son claves, sino también los trabajadores en funciones de salud pública, como los que trabajan para la detección precoz de los casos y su aislamiento, como el rastreo de cada contacto y su cuarentena, como los microbiólogos trabajando 24-7 para asegurar un diagnóstico oportuno, como los epidemiólogos también siguiendo y analizando y buscando dónde está transmitiendo el virus. La pandemia desnudó la subinversión crónica desde décadas en estas funciones claves. Y ahora estamos pagando en vidas y en nuestras economías órdenes de magnitud más para este descuido. Sin duda, esta pandemia confirmó el nexo fuerte entre inversión en salud de la población y las economías. Y podemos decir, entre vidas y medios de vidas. Ahora es muy claro que invertir para prevenir, para estar preparados para nuevas pandemias y choques, para tener una población sana y resiliente es una inversión clave, correcta y costa efectiva. Así que es un excelente momento para tener este diálogo, para reflexionar sobre cómo hacer frente a esta situación dramática y cómo podemos utilizar esta situación para acelerar las acciones necesarias en cuanto a la gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de salud. Con una visión integral y intersectorial. En la pandemia estamos aprendiendo y innovando sobre la marcha, incluyendo en este tema. Por eso es muy importante este intercambio para aprender juntos cómo avanzar y cómo mejorar. Bueno, gracias, nada más. Siempre repito, bienvenidos y todas y todas a este conversación. Ese es micrófono, no es audio. Y yo andando, ese me dio. Sus insumos son muy importantes y espero que disfruten al máximo de este informe y de esta situación que sirva para mejorar la salud de nuestros pueblos. Muchas gracias por su atención. Ese es micrófono. Yo sé por qué, por mi videoconferencia. No, no toques este pala. No. No. Muchísimas gracias, doctora Maureen, por la presentación y por la introducción tan completa. Yo le solicitaría a todos los participantes que por favor mantengan los micrófonos en silencio y cierren la cámara porque consume mucho ancho de banda, que hace de que la transmisión no sea la mala. No sé si sea la mala. Nuevamente, si pueden apagar sus cámaras, yo les estaría. Yo quiero presentar las excusas al doctor. El doctor James Gerald, que es nuestro director de Sistemas y Servicios de Salud aquí a nivel regional de la OPS, que como ustedes saben, debido a la situación de la pandemia, tuvo una llamada de urgencia por el cual solicita sus excusas correspondientes. Y pasaría la presentación al doctor Fernando Meneses, que es el jefe de la Unidad de Recursos Humanos en Salud, del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Adelante, doctor Meneses. Cambio. Muchas gracias, Mali. ¿Me escucha bien? Sí, le escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, primero, me gustaría agradecer a la doctora Maureen Birmingham, que fue fundamental en la discusión y en el preparo de este primer webinar. Y también por haber hecho una introducción muy, muy, lo diría, muy completa, ¿no? Es un hecho de que durante la preparación para la respuesta a la pandemia, muchos de los países de la región evidenciaron limitaciones en recursos humanos. Y en sus diversos principales y prestigios. Y se suman las reducciones de personal de salud activo por enfermedad personal de familiares. También por factores como vulnerabilidad de la edad por movilidades. O también por negarse a trabajar en condiciones inadecuadas de seguridad personal o de rincones. Se contó también la importancia de disponer una planificación oportuna con información fiable y actualizada del trabajo de cada uno de los sectores involucrados. Y ahí viene la importancia que da en este seminario, en este conversatorio, el tema de la intersectorialidad. Es importante que en este momento, más do que nunca, los diversos sectores tengan una coordinación y integración muy fuerte. Esta necesidad es fundamental. Y también, como mencionó la doctora Berrihan, este tema es crítico. La verdad son temas que vienen siendo trabajados a mucho tiempo. No es una novedad, ¿no? Yo voy a mostrarles un poco de las últimas. Por favor, si puede cerrar el micrófono. Bueno, entonces, como decía, estos temas críticos, la verdad, son recorrentes, ¿no? Porque podría decir y mostrar en mi presentación que en las últimas dos décadas este tema tiene sido, desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud, tratados como prioridad. Pero que, a pesar de los avances, continuamos con muchos obstáculos y muchos desafíos. Entonces, mi presentación tendría una parte muy rápida, donde voy apenas a mostrar cómo la Organización Panamericana de la Salud para atender respuestas a la COVID-19. Y aquí, está conmigo de las situaciones que fueron estructuras. Hay básicamente tres pilares. Primero, por favor, hay mucho ruido. Y aquí, esta persona quiere saber si está trabajando ahora. Nunca, otra vez. Ay, no me va a dar el trauma del aire. Gracias. Gracias. Bueno, hay tres pilares básicos que incorporan todas las opciones críticas para la respuesta a la pandemia. El primer pilar, el pilar de salvar vidas. Un segundo pilar, el pilar de la protección de los trabajadores de la salud. Y un tercer pilar, que es el pilar de la disminución de la velocidad de la enfermedad, ¿no? Con detección, isolamiento de casos, con el tema de la cuarentena, del isolamiento social. Claro que lo importante es tener en cuenta que recursos humanos están presentes en todos los pilares, ¿no? Y de esta forma, recursos humanos se incorporan en este proceso al tema del fortalecimiento del sistema de servicios. Ahí está, los humanos, como parte del esfuerzo de la casa, ya con una estructura apropiada para la respuesta al COVID, como parte de la reorganización de sistemas y servicios de salud. ¿Puede pasar el próximo? Ok, entonces es importante también verificar que este es un proceso de temas que se van incorporando y con también herramientas que se van construyendo de acuerdo con la necesidad de que son presentadas por los países. Pero que podríamos decir que incorporado este esfuerzo de reorganizar y reforzar la capacidad y resolutiva, tanto del primero nivel de atención, como también de la capacidad de los hospitales y de la propia red. Tenemos los temas de hacer recomendaciones para fuerza de trabajo, temas que incluyen el reclutamiento, tanto de la contratación y la capacitación, y temas que están debidamente vinculados, lo diría, a la gestión de trabajo como un todo. Por favor, el próximo. Entonces, es importante decir, y esta es la segunda parte de mi presentación, que esto se da en un marco muy claro, que es el marco del acceso universal a la salud y la cobertura universal a la salud. Y con valores también muy claros, como salud como un derecho, como tener como objetivo permanente la coerción de las inequidades. También el desarrollo de una solidaridad, que sea una solidaridad entre los países de nuestra región. Entonces, es muy importante decir que hay un marco muy claro, que es, la verdad, un mandato que los estados miembros conferieron a la Organización Panamericana de Salud cuando de la aprobación en 2014 de la resolución sobre acceso universal y cobertura universal. Es también importante lembrar que nosotros tenemos como un componente fundamental de este tema la colaboración de recursos humanos por todo el tiempo. Miramos, por ejemplo, esta próxima lámina donde se ve los hitos en recursos humanos para la salud a lo largo de tiempo. Empezando ahí en 2005, empezando ahí en 2005, con la reunión de Toronto, con la llamada a la acción de Toronto, tenemos desde 2005 una fuerte participación, lo que consideramos importante para el acceso a la salud universal. Tenemos de un lado todo un esfuerzo que fue hecho durante la década de recursos humanos, hasta que llegamos en 2014 con el mandato. Y finalmente, también con dos mandatos muy importantes, que es la estrategia de recursos humanos regional y con el plan de acción. Y, por supuesto, es importante decir que los nuevos o renovados objetivos fueron definidos en una reunión en Argentina con la participación de todo el país de la religión, donde se analizó los resultados de 10 años de trabajo en el tema de recursos humanos. Y ahí se fue para una nueva visión, ¿no? De una visión desde un punto de vista de una línea de sistemas políticos administrativos muy diferentes, distintos, de poblaciones y tamaños de países diferentes, de desarrollos económicos diferentes, y una institucionalidad también que tenía una variación muy fuerte para muy baja o casi que ausente. Y también en este momento, estoy hablando de 2016, 2017, había una participación muy grande de los organismos subregionales como UNASUR, ORAS, MERCOSUR, CARICON, y las organizaciones subregionales sobre el tema de recursos humanos. Pero que había una, ¿cómo diría?, una… Los desafíos principales serían como una continuación que venía desde 2005. Por ejemplo, continuación. Controles de EPEOC, de EPEC, no entiendo. Hay micrófonos abiertos. Si puede arreglar esto, Mali. Adelante, Fernando, ya estamos… Va pasando, porque ahora estoy mirando los slides y no están pasando. Estoy hablando cosas que ya están mucho más a frente. ¿Puedo tener el control? Oristela, ¿puedes darle el control al doctor, por favor? Lo mismo se les solicita para las cámaras, si pueden cerrar sus cámaras. Muchísimas gracias. Cambio. Adelante, doctor. Ok, gracias. Entonces estaba hablando de los desafíos, ¿no? Que fueron definidos por los países a partir de un conjunto de reuniones, pero que se pueden resumir aquí principalmente con la disponibilidad de personal y falta de acuidad en el acceso, con los insuficientes mecanismos de concertación intersectorial, principalmente cuando se hablaba de implementar políticas de recursos humanos, reglamentos que pudieran tener una mirada de largo plazo, una capacidad limitada para realizar estimaciones sobre la necesidad de futuras, para realizar proyecciones y también para verificar cómo hacer la provisión, ¿no? La planificación de recursos humanos en toda la región. Había un desarrollo incipiente de los sistemas de información. Y quizás eso es un gran entrave, es un gran entrave al hecho que no se puede tener una buena planificación si no tiene una información adecuada, si no tiene recursos que son confiables. Entonces, es importante también enfatizar este tema. Y había un predominio de la dinámica de mercado sobre la planificación sanitaria. O sea, la planificación se daba no por la base de la salud pública y la necesidad del sistema, pero que por la necesidad que se indicaba el mercado. Y por otro lado, también había un paradigma, y hay en la mayoría de países que el paradigma del departamento de personal. Lo llamo así, que el departamento de personal realmente no tiene ningún tipo de trabajo, de visión estratégica dentro del sistema. Y esto los países están también cambiando, ¿no? Entonces, es importante decir que este desafío de 2017 hacía con que el desarrollo de alternativas innovadoras en la región no había una mirada para rotación, división, carreras, prácticas avanzadas, nuevos perfiles profesionales y la utilización también de herramientas que pudieran aumentar, incrementar la capacidad del sistema de atender a su población. Y por fin, en términos de la formación, teníamos un gran problema porque los currículos no avanzaban en la dirección de la salud universal y trabajaban en un proceso muy próximo de la hiperespecialización casi que absoluta. Y había una limitada capacidad para regular la calidad de las escuelas de salud en el marco de un gran crecimiento por contra de la necesidad. Entonces, teníamos también desafíos muy claramente definidos y este grupo de países que fue, lo diría, fundamental para hacer la estrategia de recursos humanos, lo apuntaron de manera muy clara. Y de esta manera, nos quedamos con dos mandatos muy claros. Uno es la estrategia que apunta para los problemas, que apunta para las líneas estratégicas que pueden solucionar los problemas. Y en un segundo documento, el año siguiente, 2018, donde se pone cuáles son las acciones, cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores que se pueden utilizar para mesurar los avances. Entonces, con esto, yo voy para las dos últimas partes de mi presentación. Una es rápidamente mirar las tres líneas estratégicas de acción que fueron definidas en 2018. Y ahí está claramente establecido que es necesario fortalecer y consolidar la gobernanza. Si no hay una gobernanza y una directoría de recursos humanos desde el punto de vista del sector de salud, es muy, muy complicado tener una gestión de trabajo que sea eficiente y eficaz. El tema de abordar las condiciones de desarrollo de capacidades para ampliar el acceso y la cobertura. Y finalmente, el tema de la reorientación del sector de salud. Y ahí se puede tener, no voy a hacerlo hoy, mis cosas muy detalladas para cada una de estas líneas. Y también me gusta llamadas de dimensiones, porque son muy, muy abalcativas, muy, muy grandes, ¿no? Porque incluye un conjunto de actividades que se puede determinar como intervenciones importantes para cambiar la situación. Por ejemplo, en la línea estratégica, ¿cómo podríamos tener ahí todas las políticas nacionales? El tema de cómo se da la gobernanza intersectorial, cómo se da la conducción bajo el liderazgo del sector de la salud. Podríamos tener dimensiones también dentro de esto, como el modelo de atención, el personal de salud, el propio mercado laboral, el sector de educación. Podríamos ir ahí, y ahí está incluido la planificación estratégica y la capacidad de creación, baseado naturalmente en el modelo de atención, la consolidación de los sistemas de información. Porque tiene que ser un sistema que no pertenece apenas a un sector. Si estamos hablando ahí de la necesidad de entender también cómo se da la entrada en el mercado de trabajo, de nuestros profesionales de salud, tenemos que pensar sistemas que incorporen los números desde la entrada en las universidades. Y, finalmente, el tema de la ampliación progresiva de financiamiento público, para dar respuesta a la escasez de recursos humanos y también para corregir las inequidades. Es muy importante decir que todas las líneas, y voy a presentar también rápidamente la línea 2, son líneas que son bastante integradas, ¿no? Por favor, ¿puedo tener más una vez el control de la presentación? No puedo cambiar el slide. ¿Puedo cambiar el slide? Bueno. Fernando. Disculpen. Sí, creo que una persona conectada como María de Lourdes llevó los privilegios de presentador. No sé qué hizo, pero si ella no lo libera, es difícil que nosotros podamos darte el privilegio. Por favor, María de Lourdes. Bueno, yo puedo, no hay problema continuar. Sí, por favor. Porque si no, no, no. Entonces, es importante también que en la línea número 2, ¿no? Que trata del tema de fortalecer y consolidar la gobernanza y la función rectora, y ahí se aplica directamente el tema de la gestión, la gestión de trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que precisamos alinear las competencias de los pesquiles, de los recursos humanos con las necesidades específicas. No apenas cuando trabajábamos en la resolución, hablábamos mucho de zonas desatendidas, subatendidas, operaciones más pobres, pero que ahora con la pandemia, esto era de una forma aguda mucho más clara. Estamos también hablando ahí en la línea 2 de promover el desarrollo de las equipos institucionales. Esto significa cambiar un poco la forma como el sistema médico central puede cambiar un sistema de salud integral, ¿no? Donde todos que ejercen la función de la salud puedan participar. Hablamos también de desarrollar estrategias e incentivos diferenciados para afrontar la escapacidad de los humanos. Y hablamos también del tema de tener una formación local siempre que posible, descentralizada. Tenemos que crear esquemas de PAC diferenciados. Tenemos que mirar las condiciones de trabajo y vida, porque la verdad es que las personas no quieren muchas veces mover para estos locales porque las condiciones de vida no son tan adecuadas. Y también tenemos que invertir en la infraestructura. Pensar políticas de retención de personal mediante tanto una evaluación como adecuación de las condiciones de trabajo, pero que también incorporando ahí una visión nueva de carrera profesional. Es muy importante, carrera profesional para muchos países es un tema importante que favorece la retención en algunas localidades. Cuando se tiene esta idea de que se puede tener una rotación en diferentes lugares y que se avance con esto, no apenas del punto de vista financiero, también del punto de vista de la formación, la formación continual. Y por último, en esta línea 2, de dimensión muy abarcativa, está ahí un tema muy importante también para la región, que es la aplicación del Código de Prática de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros sabemos que hay naturalmente una atractividad mucho mayor de países que otros, y hay países que son formadores y que perden parte de sus recursos humanos para los países que tienen un poder mayor y atracción. Y esto se da principalmente en la región de Caribe con las enfermeras, pero que este es un tema que también está muy presente en todo pensar de la estructura de la estrategia de recursos humanos. Y finalmente, para cerrar el tema de la estrategia, diría que reorientar el sector de educación es fundamental. Por todo lo que ya hablamos, pero que principalmente para mejorar mucho la capacidad y tener nuestros recursos humanos de responder a las necesidades de las poblaciones. Hoy tenemos una situación de crisis donde se intenta, y un tiempo muy curto, hacer, preparar capacitaciones intensivas, pegando personas y tentando adecuarlas para una nueva realidad. La verdad, eso tenemos ahora que aprovechar para incluir esto, este tipo de pensamiento, este tipo de pensamiento y resiliencia, de preparación, de flexibilidad en nuestros currículos, y también pensamos en una formación continuada que consiga abordar los temas que pueden surgir como los temas de la epidemia. Bueno, ahora un poco de futuro, ¿no? Nuestra unidad está trabajando naturalmente integrada dentro del departamento y dentro de todo el esfuerzo que hace la organización, y principalmente en las oficinas de cada país, porque es en la oficina de cada país donde se da el trabajo, el gran trabajo, junto con los ministros de salud y con las organizaciones del Estado. Entonces, es muy importante decir que, si de un lado tenemos desafíos, muchos no son nuevos, algunos están ahora apareciendo de una manera muy aguda, tenemos, por otro lado, una oportunidad. Y esta oportunidad aparece un poco en la forma que estamos trabajando con la Organización Mundial de Salud en la preparación de un documento, que es un documento muy abacativo de todas las regiones, con el pensamiento de lo que podríamos estar incorporando como intervenciones y herramientas para apoyar a los trabajadores de salud, tanto en nivel individual como en el nivel colectivo. Entonces, sería, yo voy aquí rápidamente mencionar algunas cosas, pero que es un trabajo que está en curso, y vamos muy brevemente a tener un documento, pero que es basado principalmente en lo que piden los países en este momento, y aquí lo que nosotros creemos que es importante también escuchar de parte de ellos, y este webinar es un momento muy oportuno para hacer, escuchar algunas quizás experiencias que puedan encajar dentro de estas líneas de trabajo y de estas intervenciones que voy a mencionar ahora. Entonces, por ejemplo, tenemos que, y ahí estamos mirando países que tienen estrategias, que han utilizado estrategias para mejorar la disponibilidad del personal de salud mediante contratación diferenciada, mediante redistribución, mediante una racionalización de la distribución de la fuerza laboral, mediante también un trabajo de apoyo, que nosotros estamos llamando de entorno, ¿no?, donde la carga de trabajo sea manejable, manejable entre lo que es también la crisis, lo que es también el trabajo que es necesario de los pacientes que no están con la doenza, pero que tienen otras enfermedades que necesitan el apoyo del sistema de salud. Tienen también una mirada mucho en las habilitaciones del sistema. ¿Cómo incorporar, por fin, una real capacidad de coordinación de un personal preparado para el tema de recursos humanos? Que sean capaces de evaluar y planificar la necesidad de personal sanitario. Que sean capaces también, que tengan la capacidad de trabajar y proporre reformas sobre la licencia, sobre la regulación, sobre nuevas políticas públicas que puedan fortalecer este mecanismo de integración y de gobernanza intersectorial. Y que sean capaces también de incorporar mecanismos de monitoreo en el seguimiento de las enfermedades que acometen las fuerzas laborales. Hay un gran enfoque hoy en herramientas que trabajan en la prevención y el control de infecciones. Entonces, esto también estamos desarrollando junto con el personal de la OMS. Incluye ahí también la provisión y uso adecuado de equipos de protección personal y también un tema que es recurrente, que es la condición de trabajo de la salud mental. La cuestión de la salud mental, el apoyo psicológico de los trabajadores y más una vez el tema de remuneración de incentivos. Finalmente, las intervenciones que desarrollan capacidades y optimizan el papel de los trabajadores de salud, estamos trabajando con nuestro campus virtual de salud pública y también con la UACADEMY para temas de desarrollo de competencias, de capacidades y habilidades a través de educación y cosas que podemos hacer en espacios de tiempo corto. Principalmente para una parte direccionada a países que desean iniciar el compartir de tareas. Y también, por último, aprovechar el papel de los trabajadores de salud comunitarios y que algunos países ya están utilizando de manera bastante apropiada para ampliar este trabajo, principalmente en un contexto de que algunos países han controlado mejor la pandemia, la epidemia, y ya están preparando planes para la salida. Entonces, quería realmente finalizar diciendo que el contexto de la pandemia, la fuerza laboral de salud presenta tanto un componente central y la respuesta del sistema como un tipo de población más generable. Las interacciones y los impactos en salud mental debido a su disposición profesional. La planificación estratégica de la fuerza laboral y el desarrollo de capacidades son necesarios para preparar a la fuerza laboral para responder y registrar frente a las demandas emergentes de la salud de la población. El apoyo técnico de la UPS, desde el nivel regional como desde el nivel del país, intenta dialogar principalmente con los responsables políticos y técnicos por todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Planificación, regulación, educación y, naturalmente, la gestión de la fuerza laboral, tanto en nivel nacional como subnacional. Mientras que centramos las necesidades inmediatas y de corto plazo para la respuesta al COVID, es necesario también tener una mirada un poco más larga. Tenemos hoy marcos y mandatos. Tenemos que adoptarlos y adaptarlos tanto a los contextos socioeconómicos y epidemiológicos de hoy, pero que también con una mirada para el futuro. Entendemos que estos mandatos son facilitadores para la gestión de la fuerza laboral de salud y proponen intervenciones de desarrollo de capacidades que pueden incluir todo el sistema. Agradezco mucho la atención. Yo creo que eventos como este, conversatorios como este, nos permitirá no apenas ampliar nuestra capacidad de respuesta, incrementar nuestra capacidad de respuesta, como también nos permitirá, en cuanto a la Organización Panamericana de Salud, continuadamente mejorar también nuestra respuesta. Entonces, muchas gracias por la atención. Mali, cambio para usted. Muchísimas gracias, Fernando. Y muchísimas gracias por la presentación. Y solicitaría a todos los colegas que nuevamente pongan atención en silenciar sus micrófonos y encerrar las cámaras de sus computadoras. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación del grupo colaborador. Y en representación del grupo colaborador, la presentación la va a hacer el doctor Carlos Rosales. Este es un grupo que ha tenido un nexo muy cercano con los colegas y con la Organización Panamericana de la Salud. Este es un grupo de colegas que han tenido un nexo muy cercano con la Organización Panamericana de la Salud, ya sea porque han trabajado dentro de la organización, como es el caso del doctor Carlos Rosales, igualmente del doctor Rubén Torres, así como consultores o tutores de los diferentes cursos dentro del campo virtual de salud pública en todo lo que es el tema de gestión de recursos humanos. En este grupo tenemos a los colegas de la Universidad y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Sociedad de Medicina del Trabajo. Así que dejo el micrófono para el doctor Carlos Rosales. Adelante, por favor. Cambio. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho en este tiempo sobre el tema, junto con los compañeros que ya citó Mali. Sí, yo simplemente para efectos de conocernos voy a presentar a los que forman parte de este grupo que fue coordinador, organizador inicial de esta iniciativa y que es preocupado por este tema. En primer lugar, quisiera presentar al doctor Rubén Torres, que es un rector de salud y que ha sido un activo colaborador tanto cuando fue jefe de la unidad del área de HCS en Washington, donde con él trabajamos mucho los temas de condiciones de trabajo hospitalaria en la región de las Américas. No sé si el doctor Rubén Torres está ahí, se puede presentar. Carlos, tenemos los micrófonos en silencio, así que es mejor que sigas, por favor. Ok, en todo caso después que ellos se presenten o que hagan un comentario final sería bueno. También tenemos al doctor Gabriel Acevedo, que es el director académico de la Universidad de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública. De la Universidad Nacional de Córdoba, que también ha sido tutor de nuestro curso, de un curso regional que teníamos en la OPS, que era sobre gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores de la salud. También está el doctor Héctor Nieto, presidente de la Sociedad Científica de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también con él hemos compartido y hemos trabajado en la región y que ha sido también uno de los baluartes del desarrollo del tema. En fin, lástima que no podemos presentarlos en vivo y en directo, pero esperaremos que en la parte de comentarios ellos puedan participar. Bueno, a título, la presentación esta la pusieron ustedes, yo preferiría compartir mi presentación directamente. ¿Mali, puedo? Oristela es la que tiene los derechos o los privilegios de Ojosta, por lo tanto, por favor. Bueno, gracias. ¿Me puedes pasar la función de...? Ok. Yo creo que ahí se puede ver. Déjame... ¿Ahí la están viendo? ¿Aló? No, 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 no. Yo creo que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente la historia de las pandemias no es nueva, sin embargo, sí es bueno resaltar que en las últimas dos décadas ha salido un incremento de estas. Si ustedes recuerdan, en el 2002-2003 fue la epidemia del SARS, después tuvimos la epidemia de la gripe porcina, tuvimos la del MERS, la del ébola, y actualmente la del coronavirus. Lo interesante es que desde la época de la primera epidemia del SARS, una de las grandes preocupaciones o discusiones que hubo era sobre el tema de la salud de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, sobre todo en Canadá, hubo mucha preocupación por el índice, la tasa de mortalidad que hubo de los médicos que atendieron la pandemia. Ahora bien, esto nos lleva a discutir el tema de la salud de los trabajadores, pero nosotros no querríamos discutir la salud de los trabajadores sin saber o sin entender desde dónde inicia el tema o dónde se comienza a gestar la posibilidad de intervenir sobre la salud de los trabajadores. Y es por eso que nosotros, la primera pregunta que nos hacemos, bueno, ¿por qué hablamos de gestión del trabajo, salud y seguridad de los trabajadores? Bueno, precisamente porque está claro que no hay un servicio o una emergencia, una pandemia que pueda ser atendida sin trabajadores de la salud. Yo creo que eso está de más decir que es el personal o el personaje más importante en la atención de la pandemia. Cuando uno analiza algunas cuestiones que pasan, que la gente empieza a correr por una cama, por una unidad de cuidados intensivos, pero resulta que quien maneja eso es personas. Entonces, cuando hablamos de gestión del trabajo, lo que estamos tratando de colocar es que es desde la misma concepción de la organización y la gestión de los procesos de trabajo es que se determina el rol de los trabajadores y las condiciones de salud y seguridad. Y estas se expresan en dos grandes componentes o áreas. Una tiene que ver con todo lo que nosotros llamamos condiciones de empleo y contrato de trabajo. Y estas están totalmente relacionadas con el tema de la precarización y flexibilización del contrato de trabajo. Esto yo creo que ha tenido dos momentos. Uno, en la época de las reformas que fueron precarizaciones y flexibilizaciones casi estructurales, que era una forma continua de trabajo. Y precarizaciones y flexibilizaciones que se plantean supuestamente en el marco de una emergencia, pero que terminan siendo también a la larga estructurales. Y estas tienen que ver con algunos elementos como son las condiciones de aseguramiento de ese personal, con el establecimiento de contratos... Era las 8. ¿Aló? El establecimiento de contratos temporales, el pago por servicios sin ningún otro beneficio, el pago por prestaciones y beneficios o sin aseguramiento. Pero también estamos hablando del tema de cómo se organizan las condiciones de trabajo. Es decir, ahí también vemos que existe un alto riesgo de la precarización de estas condiciones de trabajo, parte por la misma organización de ese trabajo, por los componentes de la salud ocupacional que están incorporados o no, por la forma de abordar el tema de la salud ocupacional, si es meramente un registro de eventos o si es una gestión de la salud de los trabajadores. El tema de la carga de trabajo y horaria, que es un tema no menor y que muchas veces es lo que genera estrés y genera otro tipo de enfermedades. La participación en la toma de decisiones en el proceso de trabajo también genera tensiones dentro del trabajador de la salud. La violencia laboral, la violencia laboral en términos de la organización del trabajo, pero también la violencia laboral relacionada con la atención de las personas. Y esto después lo vamos a ver en detalle. Y el acoso laboral. La presión generalmente lleva también a generar modelos de trabajo basados en el acoso. Si uno lo analiza de la perspectiva del riesgo, yo creo que nadie duda. A mí me gusta esta lámina porque en realidad fue hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud de México en el marco de la pandemia. Es del marzo de 2020. Y donde hacen un análisis de riesgo por imposición en los centros de trabajo. Y si ustedes ven el riesgo muy alto, tiene que ver precisamente con esa primera línea de contacto con las personas con coronavirus. Y si ustedes ven el personal de salud en general, ocupa las dos primeras niveles de riesgo. El muy alto y el alto. Es decir que no hay ninguna duda que cuidar al trabajador, que revisar la forma de organizar el trabajo, tiene mucho que ver con la posibilidad de ayudar a mitigar o reducir las posibilidades de riesgo y contagio de estas personas. Ahora bien, dicho esto, ¿qué observamos hoy sobre la situación de los trabajadores? Porque ustedes, cuando agarran un periódico hoy, a nivel internacional, primero aparecen las cifras del COVID, en muchos casos también aparecen el número de camas ocupadas, el número de muertos, el número de contagiados, y también aparecen toda una serie de noticias que están dando mucha señal de qué está pasando con el trabajo en salud y con los trabajadores de la salud. Observamos desde problemas de estrés laboral, de suicidio del personal, de agresiones al personal médico que combate el COVID. Vemos también el maltrato del personal, que en muchos casos son estigmatizados por ser trabajadores de la salud. Vemos también casos que, en cuanto la epidemia pasa, los dan de baja. Vemos que se plantea el tema de la salud mental como un tema central. Pero también vemos que empieza a parecer que el reconocer el contagio de sanitarios como una enfermedad profesional, cosa que no se hacía en muchos casos. Entonces, está claro que hablar de la epidemia o hablar de la pandemia y hablar también de la organización de los sistemas pasa por hablar de qué pasa con la salud, de los trabajadores de la salud. Porque si no lo hablamos nosotros, de todas maneras lo está hablando otro. Y la intervención está en el sector salud, no está en los periódicos. Es así que, bueno, con este análisis o con esta perspectiva, nosotros intentamos sintetizar en cinco áreas lo que para nosotros consideramos son las áreas más importantes en las cuales uno debería detenerse a analizar y plantear la organización de las acciones para proteger y mejorar condiciones de trabajo del personal. La primera tiene que ver precisamente con el tema de los contratos precarios o temporales del personal de salud. En este caso, yo creo que es bueno hablar, menos deberíamos abordar los temas de la garantía de la protección laboral y asistencia a la familia de todos los trabajadores. Los mecanismos de supervisión y regulación de contrataciones especiales. Es decir, en área de un bien común que es la necesidad de abordar y atender a toda la población, también tendrían a través de los mecanismos de contratación que son terriblemente precarios y flexibilizados hacia el personal. Y por lo tanto, hay que garantizar la igualdad de derechos de aquellas personas que van a trabajar sobre una pandemia. También hay que tomar en cuenta las condiciones, otras condiciones contractuales, como son el tema de la protección social, la remuneración, los periodos de descanso, las disposiciones con respecto a las horas de trabajo. Es decir, son todos los temas que uno debería estar pensando a la hora de asumir o plantear la necesidad de establecer contratos temporales. Y el otro tema tiene que ver con la existencia de asignación de incentivos por horas extraordinarias, por trabajo de riesgo y seguros de vida. Esto, quizás, después cuando pasemos a los ejemplos, por ejemplo, el doctor Lizardo Guamán nos va a hablar mucho de este tema y supongo que también la doctora Mateo. Sí. La seguridad del personal. A parte del acoplo, porque alguien abrió el micrófono. No. Si alguien puede cerrar el micrófono. Ok. Ahí tenemos dos grandes, dos grandes ayantadas. No puedo. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? ¿Aló? Ok. Hay dos grandes temas. Uno tiene que ver con la garantía de la seguridad y la salud de todo el personal de salud, incluyendo el personal de apoyo. Este es un tema central. Cuando hablamos de salud de los trabajadores, también no estamos hablando solo de los médicos. Estamos hablando de todas, aquel personal de salud que tiene que ver con la atención directa a las personas que pueden estar en condiciones de riesgo. Entonces hablamos de la gente que está en los procedimientos de admisión y administración, laboratorio, diagnóstico, los diferentes niveles de atención y las áreas de atención por nivel de complejidad, consultorios externos, salud pública, mantenimiento, transporte. E incluso en este tema, un compañero me hacía, me anotaba el tema de los cuidadores domiciliarios institucionales. Una cosa que surgió mucho, sobre todo en Europa, en los asilos de ancianos, es que mucha gente que está cuidando domiciliariamente o en estas instituciones de cuidado de grupos de tercera edad, hubo mucho, mucho contagio. Es decir, que tenemos que también pensar en una visión amplia de la garantía de la seguridad y salud de todo este personal. Lo otro, y esto sale también de algunas encuestas incluso que se hicieron, es la necesidad de establecer procesos de información y comunicación bidireccional sobre la transmisión de la enfermedad y sobre los diferentes mecanismos para protegerse. Esto obviamente incluye los EPP. y esto tiene que ver con poder tener toda la perspectiva global, integral, desde las características de la infección, la forma de transmisión, los protocolos de atención, el cuidado personal, el cuidado de los pacientes. Es decir, toda la gama de intervenciones que tienen que ver precisamente con el cuidado y la protección del personal. El otro gran tema que es preocupante y que también en este sentido tenemos que hablar y tenemos que analizar cuáles son las experiencias. Tiene que ver con la carga horaria y la carga de trabajo. La organización de dispositivos de mando y programación es importante desde la perspectiva de la organización del trabajo porque debe contemplar estar vigilantes de la distribución adecuada de la carga laboral de los trabajadores para no generar burnout. Los periodos de descanso, los cambios de tareas como una forma de poder a las personas refrescar o por lo menos tener una variabilidad en las tareas que desarrollan. Sobre todo en los que están en la primera línea de atención y esto tiene que ver también con el tema de la salud mental de estas personas. Y el otro tema tiene que ver con la identificación de grupos de riesgo. Es decir, todos sabemos que hay trabajadores de la salud que ya sea por su condición patognómica previa o por las condiciones del propio trabajo que desarrollan. Es necesario adecuarles las tareas y si es posible también hacer rotación de tareas. El otro tema y esto hay muchas fotos que son muy significativas de gente asinada en un lugar durmiendo en las condiciones más paupérrimas. la creación de espacios de descanso para el personal de salud que está en los niveles de atención. Y estos espacios de descanso no son solo para el descanso de dormir, sino también de poder liberar un poco el estrés de la prestación en estas condiciones de pandemia. Y el otro tema que es importante también tomar en cuenta que los trabajadores de la salud no están exentos de ser parte de la comunidad que vive el contagio. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el trabajador también tiene una familia que tiene cuarentena, que tiene confinamiento y que también requiere organizar su vida privada y cuidar de personas a cargo. Esto es muy importante porque si no le generamos un doble estrés, el del trabajo que tiene que realizar más el del trabajo que tiene que hacer en los espacios libres para poder proteger a su familia y sus personas a cargo. La necesidad de ajustar los horarios de trabajo a estas necesidades sin que esto signifique el abandono de servicios. Uno de los temas que muchas veces llama la atención es que cuando se hacen los modelos de proyección se dice, bueno, necesitamos tantas camas, tantas UCIs y tantos trabajadores, pero como si fuera un inventario de cosas. Pero cuando hablamos de camas y de UCIs tenemos que hablar de equipos, no de personas, porque los equipos tienen que rotar. No podemos decir 10 camas igual a un médico. No, 10 camas pueden ser igual a 2 o 3 médicos de acuerdo a la rotación necesaria para que no se produzca el defecto del burnout en esa persona. Entonces, esto es importante, ajustar los horarios, la dotación de acuerdo a las necesidades y posibilidades reales del trabajador de poder mantener su capacidad de fuerza de trabajo. Y esto lleva también a la necesidad de programar los descansos y tener claro cuál es la relación con el multiempleo que ese trabajador tiene. El otro tema tiene que ver, y es consecuencia de todo lo anterior, tiene que ver con la salud mental de los trabajadores de la salud. La existencia de condiciones de exigencia excepcional como es una pandemia, todos sabemos que genera un gran volumen de trabajo, una mayor carga horaria, mucho estrés laboral, tanto por la cantidad de situaciones traumáticas, incluso a veces con decisiones bioéticas importantes, la incertidumbre respecto del abordaje de los pacientes, la toma de decisiones complicadas y la necesidad de tomar estas decisiones en corto plazo y sumado también en esta última pandemia una tasa de letalidad que fue muy incierta según los datos que iban surgiendo, pero que en general se puede considerar que fue alta. Esto genera mucho estrés personal frente al temor de contraer y propagar la enfermedad y esto también la misma población en muchos casos lo ha hecho sentir al trabajador de la salud, que lo ha visto como un co-contagiador de la enfermedad. El otro tema que también genera problemas de salud mental es la separación del grupo familiar, sobre todo en el caso de las mujeres, cuando estas además tienen que tener una doble carga de trabajo, tanto en el hogar como en su espacio de trabajo. Esta situación entonces se complica, complica en esos casos y sumado al temor del mismo público genera toda una serie de situaciones de ansiedad, de estrés y que puede llevar precisamente a tener ansiedad y depresión en los trabajadores. Si esto es así, es así, evidentemente hace falta organización de una respuesta institucional que integre tanto los trabajadores de salud mental en los equipos, los espacios de interacción y dinámicas grupales para el manejo de la ansiedad, la depresión y otras. Hay una cuestión que esto es parte de toda una discusión. Nadie resuelve solo el trauma de vivir estas situaciones. A veces la omnipotencia de algunas profesiones lleva a pensar que sí, pero no es así. Hace falta trabajarlo desde una perspectiva de equipo y resolverlo en el marco de ese equipo. Y obviamente también pensar en una respuesta que incluya la prestación de asistencia social a los equipos de las familias y los allegados porque las consecuencias de los problemas de salud mental no quedan en el trabajador sino que son llevados a los grupos en los cuales no sé qué me están pidiendo. Bien. El otro tema es la necesidad de generar información tanto la trabajadora de salud y la familia sobre los problemas de salud más frecuente en esta situación y cómo gestionar o cómo tratar de abordarlos de una manera en el grupo familiar. El tema del asesoramiento y orientaciones para el estrés postraumático. Esto hay que tener claro una cuestión. La salida de la pandemia que todavía es incierta en términos de cuándo terminará también va a traer consecuencias en el mediano plazo en términos tanto de la salud de los trabajadores como también de la población. Tenemos ahí un tema en el cual hay que trabajar y mucho. Y por último en el caso de la salud mental es importante trabajar sobre el establecimiento del sistema para reportar casos de verdad u otros eventos que requieran de una atención personalizada. No hay que dejar que el trabajador esto lo asuma y lo viva solo. Y el último tema es un tema muy complicado. Ustedes habrán oído hablar en todos lados de la infodemia. Yo le agregaría y la capacitación demia. ¿Por qué digo esto? Porque y esto ha sido recurrente en todas las epidemias y pandemia. Que la gente cree que lo que hay que hacer la forma de resolver desde la perspectiva de recursos humanos es inmediatamente montar miles de capacitaciones. Entonces al estrés de la atención también se le suma el estrés de tener que estar participando en muchísimos seminarios en muchísimas actividades de capacitación. Y a veces muchas de las cosas se resuelven más con organización del trabajo que con capacitación. Entonces alguien tiene que estar regulando cuál es la llave cómo se gestiona esto para que la gente se sienta informada capacitada pero no saturada. Y encima ahora con el tema del teletrabajo en muchos casos sobre todo en las funciones más del tipo administrativo uno ve que empieza a existir una saturación de todos los espacios por las diferentes actividades de teletrabajo. Sin embargo en esto creo que hay cuatro líneas que creo que son importantes de tomar en cuenta. La primera tiene que ver con los temas críticos es decir los temas técnicos críticos que tienen que ver con las actividades específicas de los diferentes grupos profesionales y trabajadores. Y en esto alguien tiene que modular para que lleguen los mensajes que tienen que llegar para generar las capacidades necesarias y suficientes. Lo segundo es el tema de las relaciones personales. En situaciones de crisis y estrés se tienden a tensar las relaciones por la presión del trabajo por la presión de resolver cuestiones y entonces es importante en estos momentos abordar el tema de las relaciones interpersonales y sobre todo el tema de la comunicación entre los diferentes grupos. Igual también hacia la familia. Y los otros temas tienen que ver uno el conocer las metodologías y técnicas de abordaje de la pandemia y organización de procesos de trabajo acorde con la complejidad de la situación. Es decir, hay muchas metodologías muchas formas de organizar que están a disposición pero que es bueno que alguien esté gestionando que haga el control de gestión de la organización de ese trabajo para hacerlo de una manera mucho más armónica pero además con una especie de control de mando que permita modular esta situación. Y la última que fue mencionada tanto por la doctora corto, mediano y largo plazo de recursos humanos. En estos momentos lo que se pone de manifiesto han sido los errores en la construcción del proceso de planificación pero también se corre el riesgo de que pasada la pandemia volvamos a la normalidad entre comillas que significa volver a no hacer nada volver a estar sin planificar adecuadamente el recurso humano. esa es una parte y la otra también en el marco de la pandemia empieza a generarse un montón de capacidades que terminada la pandemia estos servicios deberán ser asimilados por los servicios regulares es decir en este momento donde la prioridad han sido las unidades de cuidado intensivo las camas hospitalarias bueno después tenemos que hacernos la pregunta cómo eso va a ser absorbido en el marco de supuestamente un fortalecimiento del primer nivel de atención como eje o puerta de entrada de las prestaciones de salud entonces ahí también desde la perspectiva de la sanificación hay que jugar mucho con cómo va a ser ese retorno a la prestación de servicios normal entre comillas en realidad yo creo que todos estamos pensando que los próximos meses nos va a tener que mantener en una lógica combinada de mantener una vigilancia y un aparato dispuesto o debidamente ajustado para dar respuesta a la pandemia y al mismo tiempo ir regresando a dar las prestaciones normales de todo sistema de salud pero con un fuerte una fuerte participación del primer nivel tanto en la vigilancia de la prestación pero también en la atención regular de todos los servicios de salud bueno ahora no todo está mal digo porque también uno no puede decir bueno no se ha hecho nada no se ha avanzado yo creo que sí se hacen avances y hay buenas prácticas lo que pasa es que esas buenas prácticas a veces quedan invisibilizadas o son poco destacadas y precisamente el tratar de construir estos espacios de diálogo apuntan precisamente a relevar lo bueno lo malo y lo feo poder hacer un mix entre qué pasó cómo lo resolvimos y qué cosas funcionaron y en este sentido así como puse una primera lámina sobre noticias malas también hay que poner una buena es decir ha habido muchas muchas actividades muchas iniciativas intentando proteger al trabajador de la salud muchas iniciativas generando incentivos hacia el personal muchas iniciativas en el marco de tratar de generar más condiciones de seguridad a los trabajadores y evidentemente tenemos que destacar esto como un tema central también a la hora de valorar los niveles de actuación que tenemos que tener en cada espacio precisamente las presentaciones que después vamos a tener van a apuntar a eso a lo que se ha hecho y ojalá que entonces podamos seguir compartiendo este espacio con otras experiencias de otros países y de otros contextos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Carlos por la presentación realmente creo que la manera en que lo has enfocado es lo que realmente en este momento estamos necesitando antes de pasar la palabra a la próxima presentadora que es la doctora Inmaculada Mateo me gustaría solicitarle a aquellos que tienen preguntas que por favor lo pongan en el chat somos más de 350 personas conectadas en este momento hola sí somos más de 350 personas conectadas en este momento lo cual hace bastante difícil el manejo del audio por lo tanto solicitamos que todas las preguntas sean escritas en el chat vamos a ver si podemos condensar preguntas similares como para que podamos darle respuesta a la mayoría de las preguntas que vayan surgiendo quisiera presentarle a la doctora Inmaculada Mateo ella es doctora en ciencias de la salud por la universidad de Sevilla y Jaén igualmente es licenciada en psicología por la universidad de Granada es máster en prevención de riesgos laborales y salud ocupacional ella hace más de 20 años que está trabajando como profesora de la escuela andaluza de salud pública y trabaja básicamente en salud de los trabajadores sanitarios del servicio andaluz de salud de la escuela andaluza de salud pública también ella está asociada al centro de investigación de la red de salud pública del instituto de salud Carlos III así que le damos el micrófono querida Ima si puedes tomar la palabra muchísimas gracias hola buenas tardes voy a compartir la presentación antes de nada agradecer la invitación a participar en este interesantísimo webinar y además también agradecer las presentaciones anteriores que me han parecido muy interesantes yo voy a a centrarme no sé si se ve la la presentación mía sí adelante se ve vale me voy a centrar en la ¿cómo? si puedes ampliar a toda la pantalla no lo sé ya es perfecto podemos avanzar gracias vale gracias como decía voy a centrarme en la experiencia de España en la gestión del trabajo salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras de la salud en esta situación de pandemia no me deja pasar la diapositiva tengo problemas con la presentación ¿quién tiene el control? no lo sé ¿poritela? ¿puedes fijarte por favor quién tiene los privilegios en cambio? voy a volver a intentarlo ahí está empezando ahora sí vale ahora sí ahora sí tengo tengo el control bueno voy a voy a empezar por una breve análisis de de la situación de pandemia aquí en España el primer caso en España se identificó el día 31 de enero en la isla de la gobera y en concreto manda el primer caso fue casi un mes después el 26 de febrero en Sevilla en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde entonces ha pasado pues prácticamente dos meses algunos de dos meses y según datos del 23 de mayo el número de de contagiados que tenemos en España es 235.290 personas con un número de muertes en torno a 28.678 muertes y de estas muertes 19.014 en esta fecha eran muertes que se habían producido en residencias fundamentalmente en residencias de personas mayores o residencias de personas con discapacidad esta tabla muestra yo creo que algunos datos interesantes como por ejemplo el hecho de que una parte muy importante de los contagios en España son contagios producidos o centrados en dos comunidades autónomas prácticamente que son Madrid y Cataluña conjuntamente estas dos comunidades autónomas están explicando el 56% o 55% de los casos de contagios en España y igual ocurre en cuanto al número de muertes y de muertes totales también es muy importante el análisis de que está pasando en el caso de la residencia que explican entre un 66% de los casos de contagios en Madrid por ejemplo son casos contagiados en la residencia esto está relacionado con algo que se ha comentado antes acerca de la importancia no solamente de los profesionales del sector sanitario propiamente dicho sino también del sector sociosanitario se ha ido la la pantalla se me ha ido la presentación bien y qué pasa con los profesionales sanitarios bueno pues esta tabla es un resumen de de los contagios en personas sanitarios en España que como igual saben ustedes bueno pues han sorprendido al mundo entero en cuanto al porcentaje tan alto de profesionales sanitarios dentro del grupo de personas contagiadas en España en total se han contagiado 51.370 personas que trabajan en el sector salud esto implica un 9,9% de personal trabajador del sector salud contagiado y como digo un 22% de los casos de contagio de COVID en España son casos de profesionales sanitarios esta prevalencia es muy alta si se compara con otros con otros países en Andalucía es incluso mayor este porcentaje a un 30% de los casos de COVID son casos de profesionales sanitarios contagiados si bien cuando ajustamos con la población que compone estos grupos profesionales vemos que la tasa tiene bien ¿quiénes son los principales dentro de los grupos de personas que trabajan en el sector salud ¿quiénes son los principales grupos que han mostrado contagios? Básicamente la distribución de los contagios más alta se da entre el personal sanitario de primera línea fundamentalmente entre personal de enfermería un 24% del personal de contagiados son personal de enfermería y personal médico de la medicina y fundamentalmente en el 79% de los casos son mujeres son mujeres además con una edad media en torno al 46% aquí en el gráfico de la derecha se ve la diferencia en la distribución por sexo y por edad estos casos muestran que hay un un porcentaje en torno al 16% de los casos que necesitan hospitalización y hay como en torno al 1,2% de personas que han requerido ingresos en las unidades de cuidado intensivo y en torno al 0,1% de fallecimiento de casos ¿no? Bien no solamente como ya ha comentado antes el profesor Carlos Rosales no solamente es una cuestión de contagios se sabe que estamos aún en proceso de que ocurra la cuarta ola ¿no? de impacto que va a tener esta pandemia en la salud de las personas no solamente profesionales sanitarios sino de la ciudadanía y ese impacto va a tener y está teniendo mucho que ver con la salud mental ¿no? con los problemas de salud mental que están afectando en una medida bastante bastante consistente al personal de la salud ¿no? En diferentes ya se empieza a ver algunos resultados de algunos estudios por ejemplo en un estudio reciente realizado con personal de enfermería por el Comercio General de Enfermería un 80% de personal de enfermería dice que esta pandemia está afectando mucho bastante a su bienestar psicológico hay también otro estudio bastante reciente que analiza la prevalencia de fenómenos como el burnout o el estrés ¿no? En concreto este que hay a la izquierda muestra que el 80% de los sanitarios sufre estrés de estos 80% hay un 53% de ellos que tiene síntomas compatibles con estrés postraumático que es un índice un síndrome que como saben postantea bastantes problemas difíciles de recuperar ¿no? con lo cual va a suponer un importante problema a abordar y un 40% con burnout o cansancio emocional además el análisis de otro tipo de diagnóstico de problemas de salud pues también muestran un aumento de problemas como ansiedad y angustia asociados que están viviendo en estos momentos aquellos profesionales que tienen que estar afrontando en primera línea pues esta pandemia en una revisión también reciente podemos tener alguna luz sobre cuáles son los factores que están incluyendo más ¿no? estos factores tienen que ver con como factores que predicen o que se asocian a la peor salud mental están personas más jóvenes tienen un peor un mayor impacto en mujeres y además en mujeres que tienen personas a cargo fundamentalmente hijos menores esto probablemente esté relacionado con algo que se ha comentado en la presentación de antes y el miedo que tienen al contagio de su familia otros factores también que incluyen el descanso que también se ha comentado antes como algo clave la falta de apoyo social y algo también comentado que es el estigma el estigma que han llegado a vivir estos profesionales cuando como posible fuente de contagio de otras personas y como factores de protección que también habría que tener en cuenta para abordar medidas para intervenir en este tema están en tener una comunicación clara de cuáles serían los procedimientos de trabajo y cuáles serían los procedimientos de trabajo seguro algo que se ha comentado en la primera presentación que tiene que ver con factores de gobernanza una comunicación donde gestionada por personas que generan confianza en nuestros profesionales también como factores de protección aparece el acceso a la protección personal adecuada el descanso adecuado las posibilidades de tener unas jornadas laborales que no sean interminables el apoyo tanto práctico como el apoyo psicológico y estos son fundamentalmente los factores más relevantes que se identifican se han identificado a partir de estas revisiones sistemáticas con pandemias anteriores incluso con la actual yo me he planteado una reflexión acerca de posibles claves que considero que pueden ser importantes relevantes para analizar el impacto tan importante que esta pandemia está teniendo en los profesionales en España que como he comentado antes supera a lo que está ocurriendo en otros países bien un poco comentar que desde el 14 de marzo el real decreto 423 barra 20 declaró el estado de alarma y desde esa fecha el estado de alarma para la gestión de esta crisis sanitaria y desde esa fecha el ministerio de sanidad y el instituto nacional de seguridad y salud en el trabajo quienes han pasado a desempeñar el papel clave en la coordinación de las acciones del gobierno en materia de seguridad y salud en el trabajo por lo tanto todas las comunidades están siguiendo las instrucciones los protocolos y las indicaciones que se derivan de forma centralizada por nuestro ministerio en concreto el documento normativo más clave es un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del virus del SARS-CoV-2 este procedimiento de actuación se editó por primera vez el 28 de febrero de 2020 y ha recibido sucesivas modificaciones la última de ellas el 22 de mayo y este procedimiento es el que rige las actuaciones de los servicios de prevención en esta situación de pandemia y por tanto los servicios de prevención en los centros sanitarios como decía cuáles son algunas de las peculiaridades que yo creo que están afectando a la gestión preventiva de esta pandemia por una parte claramente el hecho de que es una enfermedad desconocida esto está derivando en que los procedimientos de actuación y las indicaciones que se están dando a los propios profesionales se han ido modificando como es lógico a medida que se han ido produciendo conocimiento evidencia científica sobre cómo se produce la transmisión y cómo podemos protegernos contra aires esto es lógico porque una enfermedad desconocida pero está generando incertidumbre y está generando preocupaciones los profesionales que no sienten que tengan el control para garantizar su protección también creo que influye el hecho de que es una enfermedad sintomática y esto junto a la carencia de test suficientes y en algunos casos incluso los problemas de sensibilidad de estos test ha favorecido también la propagación de la enfermedad la propagación entre los propios profesionales además ha ocurrido con un ritmo de propagación muy rápido en un contexto de servicios sanitarios como el que existe en España mermados y esto se ha traducido en que ha sido necesario reorganizar la atención en plazos muy cortos para garantizar la asistencia incluso podríamos decir que en los primeros en las primeras en las primeras semanas de esta de esta pandemia llegaron incluso a definirse criterios de priorización para poder establecer quienes podían asistir verse más beneficiados por dispositivos sanitarios de alta tecnología que podían estar carentes esto ha planteado también un dilema ético entre los propios profesionales que ha tenido yo creo consecuencias también en su salud psicológica y en su bienestar mental además hemos asistido a una presión asistencial muy importante presión asistencial que existía ya antes de esta pandemia como consecuencia de los recursos de los recortes de los recursos sanitarios en la crisis económica de España que comenzó en el año 2008 y que culminó con el rescate del sector bancario por parte de la eurozona que esto fue en torno a 2012 como digo este rescate exigió como contrapartida una sendie de medidas de austeridad y entre ellas exigió la reducción del gasto público en sanidad de esta forma desde el 2009 hasta el 2014 ha habido una reducción acumulada del 16% del gasto sanitario en España pues bien según los últimos datos de 2018 el gasto sanitario total todavía no se ha recuperado no ha alcanzado los niveles que teníamos antes de la crisis económica esta reducción del gasto económica ha implicado entre otras cosas no solamente una menor plantilla y por lo tanto una mayor demanda y presión y presión asistencial para las personas que están sino además una congelación de los salarios ha significado también cambios en las condiciones de empleo que como ha comentado el ponente anterior pues han pasado durante mucho tiempo pasaron a ser condiciones de mayor flexibilidad etcétera y todo esto en una situación donde como digo hay una los profesionales sientes que tienen una alta demanda de trabajo que realizan bien pues esta situación en esta situación de plantilla limitada la pandemia además ha exigido como consecuencia de estos menores recursos ha exigido que se realicen nuevas contrataciones y que se hagan de una forma muy rápida incluso se han creado nuevas instalaciones aquí en España se ha oído hablar de algo que es muy llamado la medicina de guerra con esos grandes pabellones donde se han incorporado personal de nueva de nueva contratación y bueno yo me pregunto no no me cuesta que haya un estudio que lo haya analizado pero me pregunto en qué medida en este contexto se ha trabajado con los máximos niveles ¿no? de evaluación de riesgos de estas instalaciones de evaluación de riesgos de estos puestos de trabajo con personas con capacitación ¿no? sobre la atención y sobre las medidas de protección adecuada tenemos además una circunstancia en las plantillas de personal sanitario en España que son plantillas envejecidas son prácticamente el 40% del personal de enfermería y de personal facultativo personal médico tiene una edad por encima de los 50 años es decir en términos de perfil de vulnerabilidad de esta pandemia son personas que entrarían dentro de esos grupos vulnerables ¿no? ayer precisamente leí una una publicación muy reciente que salió como digo ayer en el New England Journal of Medicine donde plantea que el riesgo acumulado ¿no? de de mortalidad de exceso de mortalidad asociado a tener más de 60 años de tipo de población envejecida junto con enfermedades como por ejemplo diabetes sitúa el nivel de riesgo de mortalidad en estos grupos a niveles parecidos incluso a veces superiores a los que podrían presentar otras ocupaciones de alto riesgo como podrían ser bomberos policías etcétera ¿no? es decir estamos hablando de riesgo importante lo que está ocurriendo de hecho es que gran parte de las personas bueno gran parte de ellas en función de la evaluación de riesgo que tienen estos perfiles están siendo aisladas de su trabajo por suerte se les reconoce como una incapacidad laboral temporal como accidente laboral ¿no? digo por suerte para ellas tienen ese nivel de protección ¿no? pero esto está también generando nuevas demandas asistenciales y nuevas posiciones asistenciales sobre los grupos que se quedan con unas plantillas como he comentado reducidas ¿no? otro de los factores que yo creo que está afectando a la gestión es la información ¿no? el exceso casi de información de información formal pero también de información informal en muchos casos además no veraz no es cierta en algunos casos además en mi opinión interesada ¿no? y esto ha generado desconfianza de la ciudadanía en general y de los profesionales y las profesionales en concreto hasta el punto de que ha habido incluso una campaña llamada de persecución de bulos porque está minando la confianza de la gente y esto también va a tener repercusiones a nivel de salud mental ¿no? nos encontramos también con recursos de atención mental en España muy muy limitados muy reducidos de hecho la mayor parte de las respuestas de salud mental que se han dado en las pandemias han sido respuestas generadas por instituciones de manera voluntaria etcétera ¿no? y todo esto pivotando en torno a una lo que llamamos una crisis mundial con la falta de disponibilidad de equipos de protección individual de equipos de protección personal ¿no? esto es ha sido un problema en la medida en que no no hemos tenido medios en muchos casos para aplicar los protocolos de seguridad pero además ha planteado una pérdida de confianza de los profesionales porque se ha tenido que ir cambiando continuamente los procedimientos de actuación en seguridad de salud en el trabajo ¿no? y además ha generado una sensación de falta de coordinación y de sentimiento de desprotección tanto para ellos mismos y para ellas mismas como para aquellos familiares con los que podían estar conviviendo y que sentían que podían que podían contagiar ¿no? Bien esto es algunos estudios como he dicho que ya se han realizado donde hay por ejemplo esto es un estudio del Consejo General de Enfermería con una encuesta de a personal de enfermería como se vería un 25% de las personas que contestaron la encuesta eran contratos nuevos o bien habían rotado de sus puestos para ocupar otros en esta intención ¿no? de concentrar los recursos en torno al COVID y de ello un 76% sentían que no tenían formación específica en atención a pacientes con COVID y el 82% no tenían un entrenamiento en el uso de EPI a pesar de que 8 de cada 10 enfermeras y enfermeros trabajaban con material EPI reutilizado esto es un estudio similar pero en este caso de la sociedad de medicina general son médicos y médicas de atención primaria son resultados de la primera y la segunda oleada pero básicamente lo que se muestra es que hay un porcentaje bastante alto de personas que consideran que no tienen EPI suficientes un 70% que no lo saben que dicen no saber usarlo adecuadamente un 55% que no piensan que se estén adoptando las medidas de protección de trabajadores y trabajadoras que define el propio ministerio en su centro bien es cierto que esto ha sido una la carencia de equipo de protección individual ha sido mundial eso estaba ahí y que es importante contar con este tipo de equipo de protección pero en muchas ocasiones esto cuando hablamos de prevención de riesgos laborales esto se ha usado normalmente como el último eslabón de una cadena de medidas que se tienen que adoptar y en prevención de riesgos laborales todos somos conscientes de que las medidas organizativas y de protección colectiva son muy importantes el refuerzo de estas medidas claramente ha fallado es decir en ausencia de lo EPI la organización preventiva parece que no ha dado los resultados que se esperarían que deberían de haber dado y esto en gran parte explica un dato muy importante que es la variabilidad que existen los datos de contagio entre profesionales en tres centros de ejemplo en Madrid son tres centros los que acumulan el mayor porcentaje de contagios y aquí en Andalucía pasa igual en los análisis que hacemos por provincia hay una provincia que está acumulando la mayor parte de los contagios es muy importante identificar y analizar qué está ocurriendo en los centros con los mejores resultados y qué puede haber estado en un contexto común de cadencia de EPI este centro ha adoptado medidas para gestionar mejor esta situación esto es una una imagen que venimos observando en los periódicos también en consecuencia una imagen de reutilización de los equipos de protección personal o de equipo de protección individual bien el 6 de abril de 2020 la OMS consciente de esta carencia de medidas de protección individual en el trabajo ya planteó esta estrategia este documento para optimizar la disponibilidad de los equipos de protección individual donde no solamente animaba a una buena coordinación de la cadena de suministro a optimizar la disponibilidad de los equipos y un buen uso de los mismos un uso más racional de los mismos sino que además planteaba la necesidad de establecer medidas que minimizaran la necesidad de estos equipos de protección a través por ejemplo de un aumento de otras maneras de asistencia por ejemplo la asistencia online la teleasistencia la aparición de apps de programas para un primer cribado es decir la transformación digital yo creo que está marcando y está siendo una oportunidad que nos está ofreciendo el coronavirus yo creo por encontrar cosas positivas a esta pandemia otras medidas como por ejemplo reducir o eliminar la atención urgente perdón la atención no urgente y reducir la asistencia presencial de personas para poder tener profesionales de reemplazo prohibir las reuniones y las formaciones presenciales evitar incluso la presencia la visita de familiares a pacientes esta medida está teniendo una doble consecuencia por una parte reduce la posibilidad de contagio pero al mismo tiempo lo que está produciendo es que ese apoyo emocional que los familiares suele ofrecer a los pacientes durante los ingresos pues es un apoyo emocional que prácticamente lo están realizando desde los propios profesionales sanitarios con la consecuente carga que supone esto de la sobrecarga de trabajo y otras medidas organizativas como reforzar la protección colectiva ambiental organizar el trabajo de manera diferente como los circuitos de circulación de personas COVID donde las personas con sospechas son atendidas en lugares diferentes la revisión de los procedimientos de trabajo la información a la ciudadanía para que acaten y tengan en cuenta todo este conjunto de medidas organizativas que se están planteando por ejemplo los límites en el aforo en los espacios públicos de interior medidas también que tienen que ver con reforzar al sistema sanitario público y la estabilidad y cuidado de su plantilla con toda la cantidad de medidas que ya ha comentado antes el profesor Rosales que se incluiría aquí en ese cuidar y garantizar la estabilidad de las plantillas políticas claras y procedimientos de trabajo de control de infecciones especialmente dirigido a las nuevas contrataciones formación específica y atención y prevención a los problemas de salud mental influyendo en aquellos que conocemos y sabemos ya que son los determinantes y no solamente esperando a actuar cuando ya el problema está instaurado bien y por por dar algunas luces antes me he centrado un poco más en la sombra pero un poco por dar algunas luces cuáles son las buenas experiencias que yo creo que ha habido en España en este proceso pues claramente la movilización de la sociedad civil grupos de personas grupos de organizaciones que se han unido pues para trabajar creando y diseñando materiales de equipo de protección individual personas que diariamente a las 8 de la tarde se han reunido nos hemos reunido en las ventanas durante el confinamiento de forma puntual para aplaudir en homenaje a estos profesionales organizaciones de todo tipo que han intentado facilitar un poco más la vida de estas personas el comercio etcétera creo que ha habido una se ha habido un vuelco sobre la investigación la protección de la investigación porque ha habido muchas convocatorias en este tiempo convocatorias muy ágiles para intentar buscar respuestas de grupos de profesionales también ha habido mucha muchísima creatividad por parte de los profesionales y las profesionales antes he mostrado alguna imagen de las mismas creo que ha sido adecuada la gestión centralizada de la respuesta en el ministerio porque esto ha agilizado la respuesta en mi opinión ha permitido trabajar con documentos homogéneos ha permitido además visibilizar las diferencias y redistribuir los recursos en función de las necesidades de la comunidad creo que también ha habido una campaña de trabajo con la ciudadanía donde se ha solicitado su colaboración donde se le ha insistido en lo importante que es su papel de solidaridad con los profesionales que creo que ha ayudado en general medidas organizativas como las que he comentado antes el uso de las nuevas tecnologías y el cambio en los trabajos ha reducido exposición posibles exposiciones y iniciativas de desarrollo de protocolo de trabajo seguro protocolo para las nuevas incorporaciones personal y formación específica que yo creo que esto ha sido un poco en las últimas fases cuando se está creo que hemos empezado a aprender del proceso y se está realizando en mayor medida en esta nueva fase de transición de España en la que llegamos incorporándonos desde esta semana creo que va a ser muy clave trabajar por la atención primaria y dimensionando la atención primaria la atención primaria junto a la atención de salud pública han sido los que han sufrido un mayor nivel de recortes como consecuencia de la crisis económica y va a ser la atención primaria la atención comunitaria que también se ha mencionado antes va a soportar la mayor parte del peso de la detección precoz de los casos sospechosos y confirmados tan importante en esta fase tenemos el reto de aplicar lo aprendido yo creo que tenemos iniciativas para poder aplicarla y extenderla analizar y aprender de quienes han obtenido los mejores resultados y creo que es muy importante junto a la gobernanza que comentaba antes darlos a los profesionales y mejorar también la comunicación con ellos y con ellas para que haya una recuperación de la confianza ahora que hay cosas que están un poco más trabajadas más claras garantizar la protección de salud mediante enfoques preventivos integrales y aquí incorporo pues todo lo comentado todo lo comentado en la ponencia anterior la importancia que tiene tener una adoptar una visión integral de las condiciones de trabajo y de las condiciones de seguridad y atender a personas más vulnerables como es el perfil de algunos de nuestros profesionales y garantizar la mejor atención a la salud mental estableciendo estrategias de prevención de estos problemas de salud mental atendiendo a los determinantes me parece además muy importante algo que también se ha comentado que es incorporar en los procesos de vigilancia de la salud laboral indicadores para realizar un seguimiento serio de los posibles problemas o consecuencias para la atención para la salud mental de nuestros profesionales y nada muchas gracias desde España y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la por la invitación muchísimas gracias Inma por tan excelente presentación creo que realmente la manera en que lo lo has enfocado es muy ilustrativo y muy con muchas informaciones que nos van a ser de mucha utilidad quisiera pasar al siguiente presentador que es el doctor Lizardo Huaman Angulo que es director general del personal del Ministerio de Salud de Perú además el doctor Lizardo trabajó con la OPS como tutor de cursos del campo virtual sobre recursos humanos en salud y es un colaborador que le agradecemos sabemos que está muy cargado de trabajo en estos momentos pero le agradecemos su tiempo y esta presentación muchísimas gracias y adelante doctor cambio muchas muy buenas buenos días buenas tardes a todos y todas agradecerle agradecer a la OPS por esta oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista pero sobre todo la experiencia que nosotros que a nosotros nos ha tocado vivir que es como me imagino todos lo saben bajo un auspicioso inicio de medidas tempranas drásticas por problemas de naturaleza estructural no resueltos en el país nuestra situación se vio complicada de manera de manera intensa intensa no 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 me está no me está permitiendo pasar la lámina Lizardo tú tienes el privilegio no sé si a ver un momentito ya ahora atrás es estoy tratando de pasar la lámina siguiente disculpa si esta no es a ver un momento voy a detenir voy a compartir de nuevo se ve si vemos tu pantalla Lizardo adelante pero me lleva a otra me lleva a otra a ver partir de aplicación yo creo que tiene que ponerlo en modo presentación de powerpoint ya ahí está ahí está lo ven se ve adelante quería poner esta lámina que me pareció interesante en el sentido que Carlos me alertó de que efectivamente me había olvidado de quitarla pero me permitió me permitió me permite en todo caso iniciar esta presentación desde la mirada de los que están siendo impactados e invisibilizados por esta pandemia nos hemos dirigido en todo este lapso a los adultos mayores a a todos en general sean ricos o sean pobres pero los más golpeados siguen siendo los más vulnerables los que finalmente se acuerdan un correíto que la señora es de ustedes hola sí señor hola hola norma hola hola parece que si pueden cerrar su micro por favor entonces es como plantearse en cámara lenta de pronto como es que lo que nosotros hicimos como seres humanos hoy lo estamos viendo en toda su crudeza desnudados por esta pandemia y lo que hicimos en nuestros países y en el caso del Perú de manera muy certera es todo lo contrario a lo que debe hacer una sociedad que busca su desarrollo pensar en todos integrarlos a todos entonces creo que el tema de la reflexión anterior me permite plantear al recurso humano como el que precisamente está cuyo accionar está dirigido a atender a todos por igual a intentar ser equitativos en tratar de ser responsables con su accionar y en tratar de lograr resultados positivos en la interacción de la atención del cuidado pero en esa interacción habíamos descuidado durante mucho tiempo demasiado la línea de cuidar a los cuidadores de la salud y que hoy se ponen sobre el tapete como el elemento central de nuestro accionar porque la pandemia lo que ha desnudado como lo ha planteado muy bien de manera excelente la ponente anterior ha golpeado a los que cuidan ¿no es cierto? la salud de las personas los ha golpeado centralmente por lo tanto el accionar gran parte del accionar del gestor del campo de recursos humanos está dirigido a cuidar al cuidador nosotros desde hace bastante tiempo estamos hemos acuñado en el en el campo de recursos humanos las tres dimensiones del campo del campo ¿no es cierto? la dimensión numérica que me lleva la dimensión cualitativa la dimensión institucional del campo de recursos humanos la primera que me lleva a la disponibilidad de recursos humanos la segunda que me lleva a las competencias de este recurso humano la capacidad para hacer bien las cosas y la dimensión institucional que me plantea todo aquello que tiene que ver con las condiciones de trabajo vinculados a lograr un grado de compromiso de este recurso humano con los objetivos institucionales o sea lograr que la persona en la organización el médico el enfermer el administrador el técnico etcétera se ponga la camiseta de la salud como corresponde ¿no? en estas tres dimensiones lo que ha sucedido en lo que ha sucedido en el marco de la pandemia otra vez se está trabando lo que ha sucedido es de que en estas tres dimensiones nosotros teníamos ya previamente al COVID brechas en el caso de la disponibilidad en nuestros países similares al nuestro una disponibilidad insuficiente e inequitativa logramos como como se planteó al principio de esta de esta sesión logramos ponernos de acuerdo entre los países de las Américas por ejemplo para mejorar la disponibilidad y mejorar la densidad de recursos humanos y lo hicimos y acá en el Perú pasamos de tener un déficit crítico de recursos humanos a tener una buena entre comillas disponibilidad de recursos humanos pero cuando profundizamos cuando profundizamos el análisis en el detalle era un promedio que escondía un conjunto de iniquidades un conjunto de brechas que no podía ser la mejor para para esperar una pandemia como como la que estamos viviendo en las condiciones de trabajo de igual manera en bolsones o grupos profesionales con mucha precariedad ¿no es cierto? y con una transversal una informalidad transversal el uso de lo que Carlos planteaba estos usos de contratos perversos ¿no? informales no sin derechos ¿no es cierto? que no permiten que no permiten en modo alguno construir políticas al interior de la organización lograr metas sostenibles en fin entre otras cosas ¿no? igualmente en términos de las competencias desarticuladas de las necesidades de los servicios y poco pertinentes por ejemplo en el tema de lo intercultural que nosotros en nuestros países sobre todo en los países andinos lo tenemos con mucha demanda digamos ¿cierto? no se trata solamente de tener un número adecuado de recursos humanos o con competencias profesionales adecuadas sino también que sean pertinentes a lo que se requiere eso era pre-COVID en cada una de estas dimensiones con el COVID lo que ha sucedido es de que estas estas condiciones se agudizaron de manera exponencial esta problemática explotó con el COVID ¿cierto? miren en el Perú en el sector público de un día para otro cuando se cuando se declaró la emergencia sanitaria el 15 de marzo de este año se tuvo que retirar a 31 mil personas del sistema porque tenían más de 60 años que era la norma en ese momento que regía por tener el riesgo de contagiarse de enfermar y eventualmente morir por el COVID 19 ¿no es cierto? Entonces a la brecha numérica que teníamos se agregó este adicional de manera abrupta y no estamos contabilizando aquellos que fueron retirados por tener factores de riesgos vinculados a la SARS-CoV-2 Igualmente en el tema de las condiciones de trabajo de pronto empezamos a darnos cuenta entre comillas como sociedad que había médicos enfermeras y no pocos sino un montón de ellos muchos ¿no es cierto? que estaban contratados de manera precaria y que sin embargo estaban enfrentando la pandemia están en la primera línea de combate ¿Hola? ¿Yo no tengo sonido de la presentación? ¿Hola? ¿Pero ahí está hablando de el cifrano? ¿Cierra su micro por favor? entonces decía en el tema del COVID hizo que nuestra precariedad explotara nos explotara en la cara como sociedad para los gestores esto no era para los gestores del campo de recursos humanos esto no era nuevo sin embargo para la sociedad para los medios de comunicación para los propios decisores al interior del sistema sanitario si lo era y además ¿cómo sucedió? ¿por qué estamos en este de esta de esta de esta manera? que es digamos las preguntas que tendríamos que hacernos para el post-COVID porque lo único que nos lo único certero en este momento es la incertidumbre ¿no? lo único que permanece incólume es la incertidumbre el terror del que vendrá después por las por todas las implicancias que estamos haciendo hoy y no saber qué vendrá después entonces en nuestro accionar nos planteamos algunos objetivos esos objetivos tienen que ver con cada uno de estos componentes y un objetivo inmediato era mejorar la disponibilidad de recursos humanos a toda costa porque sabíamos que eso era lo que teníamos que hacer en ese momento y eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento tener mejorar la disponibilidad de recursos humanos en salud a toda costa las condiciones de trabajo adecuarlas para mejorar esa disponibilidad y en términos de las competencias como muy bien también lo señaló Carlos lo hemos dejado un poquito de lado ¿no es cierto? porque digamos lo urgente en este momento inclusive de manera taxativa sin ningún requisito era tener y es tener a recursos humanos en los servicios de salud para paliar en algo ese déficit expandido de número de recursos humanos en nuestros servicios de salud y una de las consecuencias de por qué estamos teniendo malos resultados es precisamente explicable por la este déficit crítico de recursos humanos que como todos saben no se puede resolver de la noche a la mañana aquello que no hicimos en los últimos 10 20 años lo estamos pagando hoy aquello que no planificamos los últimos 10 años lo estamos viendo como consecuencia hoy que son muertos que son aumento de caso exponencial y es el cierre de nuestro sistema productivo y todo lo demás entonces todas las acciones que en este momento nosotros estamos haciendo y están muy por digamos no encuentro la palabra exacta pero de todo lo que se ha planteado previamente en términos de lo que debe hacerse no lo estamos aplicando no nos interesa en este momento la calidad no es que no nos interese nos interesa muy poco el tema de la calidad el tema de la pertinencia este el tema de los requisitos nos importa en este momento muy poco hemos bajado todas las vallas porque queremos concentrarnos en la eficacia de nuestro accionar para lograr que los recursos humanos estén donde estén y se mantenga con todos los riesgos que eso tiene en una sociedad también precaria como la nuestra que tiene digamos históricamente muchas brechas no resueltas en términos sociales en términos económicos y que hoy se han visto tensadas hasta producir conflictos incluyendo el hecho de la agresión al personal de la salud ¿de qué modo estamos tratando de hacer? del modo que mejor sabemos que es ensayo-error porque no hay nada escrito para esto que estamos enfrentando hace dos tres días estaba con esto la falta de disponibilidad de tiempo porque la verdad que es una demanda infernal como lo escribí ayer a Carlos de nuestro accionar estamos de lunes a domingo y prácticamente veinticuatro horas del día permanentemente en acción y además diezmados también por nosotros los gestores digamos también diezmados por la pandemia ¿no? hay una hay un departamento que es de la selva en donde el sesenta el setenta por ciento de su plana administrativa en cuarentena por covid positivo ¿no? entonces este hay oficinas del ministerio de salud que han tenido que cerrar completas ¿no es cierto? por este este problema el trabajo remoto no siempre es el mejor en esto cuando se toma cuando tenemos una una un accionar como el nuestro ¿no? la tecnología se limita mucho para para tomar decisiones interactuar coordinar no es no es sencillo evidentemente la tecnología ha sido de mucha ayuda y de hecho en este momento tengo a mi a los distintos equipos por ejemplo de esta dirección trabajando en distintos en distintas sesiones virtuales sin embargo reitero tiene sus límites pero ¿a qué voy? lo que voy a lo que voy es entonces de que nosotros estamos aprendiendo de esto el modo de hacer las cosas nadie nos lo dictó nadie nos dijo cómo hacerlo estamos tratando de enfrentarlo con lo mejor que tenemos que es nuestra experiencia que no será la mejor del mundo pero es una experiencia ¿qué más tenemos? sapiencia que no será la mejor del mundo pero es la que tenemos y lo más importante con la voluntad de hacer las cosas y tratar de hacer lo mejor posible ¿qué cosa es lo que de qué modo estamos planteando abordar cada uno de los ejes problemáticos que hemos definido? en primer lugar en términos de disponibilidad nos hemos visto obligados por un lado y facilitados por el otro y de ahí vamos a hablar un poco respecto a la oportunidad que se presenta en muchos aspectos en el tema de disponibilidad hemos tenido que romper diques hemos tenido que avanzar contra la corriente pero hoy afianzados por el tema del miedo de que si no se hace eso estamos desarmados para enfrentar esta enfermedad en las condiciones del trabajo acuñando el hecho de que tenemos que hacer todo lo posible para cuidar a los cuidadores con todos nuestros defectos con todos nuestros problemas y con toda la falta de recursos con los que tenemos con los que estamos y en términos de competencia tratando de hacer lo mejor posible reiterando de que esto lo hemos atenuado porque tenemos en principio la emergencia de la disponibilidad la urgencia de la disponibilidad preparando para atender la contingencia incluyendo el hecho de prepararnos para aquello que no sabemos que va a venir más adelante entonces en el primer caso a que nos referimos rompiendo diques echando mano de lo que estaba prohibido antes que estaba prohibido antes aumentar la planilla aumentar la disponibilidad de recursos humanos y lo hemos hecho como vamos a ver en un gráfico posterior ¿cierto? ¿qué estaba prohibido? ¿qué estaba bloqueado? o sea ahí el tema de lo bloqueado digamos el techo fiscal para financiar tema de recursos humanos ¿no es cierto? lo hemos ampliado hemos roto un dique allí también ¿no es cierto? nunca antes visto o que acciones que nunca antes lo habíamos hecho o no lo habíamos intentado hacer hoy la oportunidad ha sido la oportunidad como un laboratorio entre comillas para probar miren si a nivel de la ciencia biológica se está probando para la batalla biológica digamos es una línea en la que estamos y desde mi punto de vista como humanidad hemos perdido esa guerra ¿no es cierto? ¿por qué? por lo desconocido del fenómeno y todos los días salen como todos ustedes saben estudios que demuestran la efectividad de A y luego al día siguiente demuestran que no están efectivos ¿no es cierto? entonces si eso está pasando a nivel de la ciencia nosotros que no somos en absoluto área de la ciencia digamos pero que usamos algunos elementos de la ciencia también estamos aplicando algunos elementos algunas estrategias que nunca antes lo habíamos utilizado y que hoy lo estamos utilizando porque nos hemos visto obligados a hacer en el de qué modo entonces cuidamos a los cuidadores tratando de protegerlos lo mejor posible pese a las dificultades que tenemos por ejemplo para la dotación de equipos de protección personal como sabemos bloqueados en su producción a nivel mundial nosotros nos retuvieron varios vuelos en este en los lugares en donde se estaban produciendo porque había este en algún momento este esta decisión geopolítica de algunos gobiernos ¿no es cierto? de impedir que los EPP salgan de su territorio pese a eso tratando de proteger lo mejor posible tratando de cubrir necesidades necesidades básicas y que partían para que partían del hecho por ejemplo de definir normativamente para obligar a los gestores a cumplir algo que ya estaba escrito o sea refrendar es decir hacer viable lo que antes estaba normado por ejemplo con el tema de la distribución de la alimentación en los hospitales o en los establecimientos en los hospitales sobre todo en donde comenzaron a discriminar a ti sí igual en los EPPs a ti sí a los los equipos de protección a ti a ti sí a ti no a ti te corresponde a nosotros a los otros no tratando entonces de cubrir necesidades y como digo ahí tratando de aprovechar el pánico en el sentido de que en esta pandemia los que nos cerraban en el caño también están con temor de que esto se pueda salir de las manos y los pueda afectar y de hecho les está afectando a ellos también ¿no es cierto? y por lo tanto hemos aprovechado esta ventana digamos de oportunidad para plantear cosas que en otros tiempos jamás lo hubiésemos planteado como lo vamos a ver más tarde no es que no lo hubiésemos planteado jamás hubiésemos pensado que nos aceptara que eso puede pasar y en términos de competencias adecuándonos a las circunstancias de hecho en este momento estamos en una una especie de pequeña batalla absurda desde nuestro punto de vista con la Asociación Peruana de Facultades de Medicina del Perú para ponernos de acuerdo por ejemplo para el reingreso de los internos a los servicios porque ellos quedaron fuera por una norma del Ministerio de Educación ¿no es cierto? y reitero como nuestro nuestro objetivo es mejorar la disponibilidad de recursos humanos nosotros estamos echando mano de todos los recursos humanos con lo que nosotros sabemos con lo que contamos para ingresarlos al servicio de salud para mejorar nuestras coberturas porque sabemos que en esta batalla no hay una no hay una batalla que se plantea de modo alguno en términos de impacto sanitario un momentito por favor me disculpa Alisandro un ratito por favor mil disculpas había una radio prendida entonces le decía yo que en este caso vamos a seguir discutiendo con las universidades ellos no están de acuerdo en este tema vamos a seguir conversando con ellos para ver de qué manera aprovechar porque la idea habíamos llegado a un acuerdo con algunos decanos de las facultades para aprovechar esta circunstancia para desarrollar mejor sus competencias ya no en el hospital sino en el primer nivel de atención pero eso ha puesto en tensión lo que la universidad está por décadas preparada para hacer que es hacer el internado en el hospital y no fuera de él que en este momento nos en este momento por eso estamos en un compás de espera para ver de qué manera resolvemos eso y eso adecuándonos a las circunstancias Lizardo agradeceríamos si es que puedes ir acortando un poquito dado el tiempo porque se nos está pasando más de una hora del tiempo estipulado está muy interesante la presentación pero si puedes ir a este resumiendo gracias te agradezco lamentablemente tomaron bastante tiempo también los otros que son muy interesantes ok voy a voy a voy a culminar entonces miren hicimos una un conjunto de 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 cosas en términos de disponibilidad y finalmente quiero resaltar solamente algunos resultados ¿no? en principio a mejorar la disponibilidad en un país que no tiene los procesos afiatados de todos los procesos de integración de recursos humanos es muy complicado por lo tanto creamos una un registro nacional para reclutamiento de aquellos que estaban dispuestos a a contratar con el estado logramos en un tiempo récord tener a veinticinco mil personas que estaban antes invisibles y que hoy están están registrados listos para ser contratados como una bolsa de trabajo para ir al combate y ahí hicimos modificaciones normativas como una modificación de ley por eso otra cosa que hemos logrado hacer digamos modificar leyes ¿no es cierto? en donde hemos autorizado al contrato por ejemplo sin haber regresado el serums ¿no? el serums es un servicio obligatorio si quieres contratar con el estado de un año lo hemos eliminado eso y este es el resultado hemos aumentado los contratos lo que les decía antes era imposible pensar de que en corto tiempo íbamos a tener tantos contratos en el Perú estamos enviando brigadas todos los días brigadas a las zonas que se están encendiendo epidemiológicamente ¿no es cierto? equipos completos hemos intentado mejorar las condiciones de trabajo ¿no? con una serie de condiciones bonos extraordinarios seguro de vida esto también nunca antes lo hubiésemos logrado de otra manera pero sobre todo planteando transparencia y vigilancia por lo tanto en nuestro marco normativo hemos incorporado por ejemplo a las enfermeras para que vigilen la distribución de los equipos de protección el robo sistemático lamentablemente de estos equipos nos hace que a la escasez aumente que la escasez aumente aún más hemos hecho seguimos aumentando el número de de pruebas para nuestros trabajadores sobre todo los que están ingresando y miren ustedes son jóvenes recién ingresados que van directamente a la acción a los pacientes que enferman sobre todo en la selva en donde hay un departamento en donde la única manera es ir por vía aérea y con muchos problemas estructurales hemos trasladado desde allí a Lima a un conjunto de personal de salud contagiado y grave porque no había unidad de cuidados intensivos ya en esa zona capacitando a nuestros trabajadores y terminar diciendo de que nos falta un montón de hecho estamos preocupados por lo que vendrá lo que vendrá y sin embargo tenemos la convicción de que tenemos que avanzar con lo que tenemos y por lo tanto estamos seguros que nuestro esfuerzo no va a ser en vano gracias muchísimas gracias lizardo y mis disculpas correspondientes para solicitarte la última parte un resumen al respecto quería quería presentar mis disculpas a los primeros presentadores por los inconvenientes de audio que tuvimos es un problema de configuración de la plataforma que cada vez que alguien entraba en la plataforma se desconfiguraba y teníamos que reconfigurarlo entonces era el problema por el cual tuvimos ese problema de audio al inicio y quería comentarles que estamos prácticamente 500 personas conectadas lo cual hace bastante complejo el manejo al respecto sé que pasamos casi una hora del tiempo estipulado pero me gustaría pasar el micrófono al doctor Rubén Torres que es el doctor de la universidad y salud posteriormente al doctor Gabriel Acevedo que es el director académico de la escuela de salud pública de la universidad de Córdoba y al doctor Héctor Nieto que es el presidente de la sociedad de trabajadores así que les dejo el micrófono por favor si pueden tomar la palabra de una manera resumida gracias cambio Rubén no te estamos escuchando ahora si tienes cerrado el micrófono lo tienes aquí alto pero no te escuchamos no sé si quieres de configurar el audio y pasaríamos a Gabriel mientras cambio o menos porque se te va a hacer salto y la sopa la cerveza está tan caliente que no vaya muy bien bueno en tanto Rubén torres recupera el audio quisiera saludarlos espero se me esté escuchando bien escuchamos Gabriel adelante gracias Mali bueno decirles que para nosotros ha sido una gran satisfacción haber podido participar de todo este proceso de organización de este seminario como ustedes han podido ver ha tenido presentaciones excelentes que han colocado el tema de la gestión del trabajo la gestión del recurso humano en el contexto de esta pandemia como centro del análisis para nosotros es realmente muy relevante que se considere así la situación que se analice en este contexto en una perspectiva que supere solo el aspecto vinculado a la seguridad personal y a la protección personal de los profesionales de los trabajadores sino que se identifiquen las distintas áreas que han quedado en evidencia durante esta pandemia como que están débiles y que requieren ser fortalecidas para mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario en su conjunto y de esta manera poder brindar una respuesta más efectiva y de mejor calidad de atención a quienes padecen la enfermedad de manera tal de que saludarlos desde Córdoba y agradecerles la posibilidad de habernos permitido participar de este proceso muchísimas gracias y buenos días o buenas tardes muchísimas gracias Gabriel no sé si podemos probar Rubén con tu micrófono nuevamente cambio aló Mali ahora ahora sí va a hablar va a hablar Rubén desde mi compu ah ok perfecto adelante no te escuchamos Rubén señor si puedes darle los privilegios al doctor Rosales por favor me bloquearon el micrófono pero ahora sí dale hola bueno buenas tardes a todos y a todas tomo solamente un minuto para hacer un agradecimiento a tres personas a tres personas a la doctora Moren Birmingham que muy rápidamente tomó en cuenta la iniciativa de nuestro grupo y la transmitió a los PS a la querida amiga Maldito que con su ritual eh diligencia y exigencia hizo posible que hoy estuviéramos reunidos de aquí y muy especialmente a Carlos Rosales un luchador permanente en el Comité para los Recursos Humanos en Salud en las Américas y que tenemos el honor de que nos forme parte del profesorado de nuestra universidad yo en nombre de todo el grupo quiero agradecer creo que eh se ha cumplido plenamente nuestra intención que era la de poner en superficie el tema de la gestión del trabajo y de las condiciones laborales de los trabajadores de salud de las Américas porque lamentablemente nos vimos movidos con la situación de que en forma diría casi sólida las personas de nuestras sociedades aplaudieron a nuestros trabajadores y como decía Carlos en su exposición ni los medios periodísticos ni las autoridades la mayoría de la mayoría de los centros políticos se ocuparon de vacío por aspecto que desde hace muchos años venimos a resaltar como es la condición de multistudio de los trabajadores como es la dificultad conseguir para su seguridad y básicamente muchas gracias a todos ok muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Rubén por tus palabras pasaría el micrófono a los pasaría señor auristela si le puede dar los privilegios al doctor héctor nieto por favor gracias buenos días buenas tardes espero se me esté escuchando desde la ciudad de los aires en estos brevísimos segundos simplemente agradecer a la organización panamericana de la salud en la persona de Maureen Birmingham de Fernando Meneses y Mali Cho por alojar esta iniciativa que nuestro grupo con la participación de Carlos Rosales la Universidad y Salud la Universidad Nacional de Córdoba y nuestra Sociedad Científica de Salud y Medicina Salud y Seguridad en el Trabajo llevan como propuesta de trabajo a la luz de la experiencia que nos viene dejando la pandemia internacional de COVID en este sentido simplemente quería yo transmitir la posición de la Sociedad Científica de Medicina Salud y Seguridad en el Trabajo acerca de que no es posible pensar que se garantice el acceso de la población a los sistemas de salud si junto con eso no se piensa la condición de trabajo y la salud de los trabajadores del sector salud el sector salud como todos nosotros sabemos es un sector malo de obra intensivo es impensable otorgar servicios a la población si quienes deben dar esos servicios no cuentan con las garantías básicas de acceder al derecho a su propia salud en relación al trabajo nadie debe perder la vida en el trabajo ni aunque su vocación ni su obligación en tanto profesionales los lleve a dar servicios a la población nos parece que más temprano que tarde si queremos mejorar el acceso de la población a los sistemas de salud debemos incorporar a la gestión de los servicios de salud la gestión del trabajo y la salud y la seguridad de los trabajadores del sector salud eso es lo que piensa la sociedad científica de medicina salud y seguridad en el trabajo de la ciudad de buenos aires quienes me han pedido le transmita su saludo y nos ponemos a disposición para el trabajo conjunto que esperamos en el futuro considere esto como uno de los principales ejes de la gestión sanitaria en la región de las américas muchísimas gracias buenos días buenas tardes muchísimas gracias a todos los colegas por sus comentarios sé que hemos pasado casi una hora diez minutos del tiempo estipulado pero me gustaría invitarle a una colega la doctora Mónica Padilla que también hace muchos años por no decir décadas lo cual no significa que sea vieja ni mucho menos pero que hace décadas está trabajando en el tema de recursos humanos y que en este momento está en Brasil aunque es un país con una situación muy particular así que muy responsable Mónica tenemos la parte de los cambios muchas gracias Vali quisiera confirmar si se me está escuchando por favor estamos escuchando adelante cambio me gustaría mucho felicitar las presentaciones y colocar realmente la importancia de hacer una reflexión una reflexión profunda sobre lo que está pasando en nuestro sistema sanitario y en lo que coincido con los presentadores desnuda las dificultades que hemos tenido en los últimos años para consolidar una oferta a la población que pueda tener como piedra angular al recurso humano de la salud yo creo que no voy a abundar sobre los asuntos muy bien excelentemente colocados por los colegas sino tal vez complementar la necesidad de pensar este momento con una proyección al futuro yo creo que uno de los elementos que coloca ahí Lizardo que son las rupturas que estamos viviendo en este momento nos permiten identificar por ejemplo esas tensiones de los marcos de práctica profesional que ya venían dándose como en este momento se transformaron en nichos de mercado imposibles de superar en un tiempo tan corto y tal vez nuestra mirada que estaba muy centrada en lo que sería la atención primaria y la atención hospitalaria hoy nos demostró que en competencias en la posibilidad de resolver la vida y la muerte nuestra la diversificación del recurso humano y la concentración de competencias en grupos pequeños es en este momento uno de los desafíos que tenemos que comprender ¿verdad? pensando que puede haber todo tipo de problemas que nos pueden venir el asunto de democratizar los conocimientos y las prácticas nos aparece también como un como un elemento muy fuerte y nuevamente nuestras grandes concentraciones en sitios urbanos se presenta como uno de los desafíos que pensando todo lo que significa el post-COVID ¿no? entonces ahí yo quería solamente hacer un comentario respecto a la necesidad de plantear una agenda de futuro ¿no? ¿cómo ubicar en este momento solo un momento ¿cómo ubicar en este momento ¿cómo ubicar en este momento una agenda que permita retomar algunos elementos? y yo creo que tomar el trabajo en salud como contribución al desarrollo que fue planteado por algunas distancias en algunos momentos como una agenda política ¿no? salud trabajo en salud y desarrollo social es uno de los elementos que creo que aparece en ese horizonte que tiene que aprovecharse como comentó Lizardo para posicionar cuáles son los elementos entonces que van a ser que van a caracterizar la gestión del trabajo en salud entonces en ese en un primer punto sería ese aporte que el empleo en salud en zonas distantes en forma organizada puede ser y puede ser como una contribución al tema económico que va a venir inmediatamente después de ese problema y que ya lo estamos sintiendo el tema de la flexibilización de los marcos de práctica como en este momento la recomposición de competencias va a tener que ser un elemento de nuestro pensamiento y el uso definitivamente la incorporación de esa tecnología que estamos mirando a toda velocidad para poder observar y pensar las realidades de la salud yo creo que son desafíos de gran de gran de gran fuerza que va a tener que convocarnos para pensar este es un momento de emergencia en que todos estamos todos estamos incorporados la crisis en nuestros países está siendo intensa la pandemia viene a superarnos con mucho en todas nuestras formas de organización en todos los flujos de comunicación en todos los poderes y estructuras que hemos hablado mucho de la gobernanza y los equilibrios de las decisiones entonces el desafío es pensar cómo abordar esas discusiones en conjunto y celebro mucho esta reunión que la organización propone con alianzas potentes porque no hay duda que el concepto que nos aparece también aquí de recurso humano va más allá de los trabajadores de la salud está en la academia está verdad en la investigación nos queda muy claro que el espacio y el grupo de actores que tenemos que jugar un partido más fuerte es mucho más amplio a veces del que está en la cancha entonces yo creo que eso es un desafío para todos y me parece solo quiero felicitar a Mali Fernando y al equipo colaborador realmente este incentivo para discutir y felicitar nuevamente la presentación de todos los colegas esperando que esto nos encuentre fuertes y tengamos la posibilidad de una agenda propositiva que nos lleve a un futuro de mejor más equitativo que podamos tener más herramientas para enfrentarnos a las cosas de un futuro eso quería comentar querida Mali muchas gracias muchísimas gracias Mónica y yo quisiera agradecer realmente a todos los participantes a los cerca de 500 personas que se han conectado y han demostrado su interés en el tema hay comentarios y solicitudes con respecto a las presentaciones les quería comentar que esta sesión está grabada y va a ser puesta en un espacio de webinar del campus virtual de salud pública donde ustedes pueden acceder sé que hay varios comentarios pero realmente debido al tiempo que se nos ha pasado que demuestra nuevamente el interés de este tema vamos a solicitar si es que quieren enviarnos por correo y tratar de buscar las respuestas correspondientes les agradezco muchísimo por su tiempo su interés y por la conexión en este tema que nos parece de vital importancia nuevamente agradecer a la doctora Birmingham que es la representante de la UPS en Buenos Aires en la Argentina y a todo el equipo que ha trabajado conjuntamente para hacer una realidad muchísimas gracias y hasta la próxima sesión que espero que podamos disponer de otras siguiendo a esta muchas gracias adiós gracias